En la quietud del rosedal Si oye la voz del cardenal Que llama, que llama, que llora, que implora Oye mi amor, mi corazón Oye el latir de su oración Escucha su ruego y vuelve También yo sigo como el cardenal Llamando como el cardenal Sin lograr que su vuelo se detenga Inútilmente como el cardenal Te espero como el cardenal Sin saber en qué aurora volverás Oye mi amor, mi corazón Oye el latir de su oración Escucha su ruego y vuelve Mi cardenal También yo sigo como el cardenal Llamando como el cardenal Sin lograr que su vuelo se detenga Inútilmente como el cardenal Te espero como el cardenal Sin saber en qué aurora volverás En la quietud Perdón se da Sin ser la voz del cardenal Que llama, que llama, que llora, que implora Mi cardenal Mi cardenal Mi cardenal Mi cardenal ¡Aplausos! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video.